Y, por ejemplo, la autobiografía de Mastropiero, el libro de memorias, ¿lo conoce? Lo conozco, pero no de memoria. No, no, digo, el libro que escribió Mastropiero de memorias. Sí, seguro que lo escribió de memoria, no se lo iban a dictar, no se lo iba a copiar. Ah, no, se lo copió íntegro. ¿Cómo se lo...? Las memorias de Mastropiero se las copió íntegras de la autobiografía de otro compositor, de Günther Frager. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta? Porque se olvidó de suprimir el capítulo Mastropiero es un miserable. Bueno, y por el título también. ¿Cuál es? Mi nombre es Mastropiero, como que me llamo Günther.